Yo quiero preguntarles por lo de nuestro deportista, Juergen, lo que pasó allá, pues en estos olímpicos, la tristeza que tenemos todo, la polémica que se ha desatado. Ustedes como deportistas, ¿qué opinan de eso? Es muy triste. Es triste porque hay muchos deportistas que van y luchan por pasión y seguramente él siente pasión, pero él también recibe golpes para poder darle un sustento a su familia. O sea, literal, él recibe esos golpes para poder darle un futuro a su familia y un futuro a él. Así que no solamente se le va una medalla, sino una oportunidad muy grande de seguir saliendo adelante. Entonces, incluso estábamos pensando cómo vamos a ayudar también a Juergen y tenemos una gran idea que muy pronto van a conocer para ayudarle a él y a otros deportistas que de pronto se les han ido esa medalla y ese apoyo económico que de pronto el país le tenía a ellos, cómo podemos ayudarles porque para mí Juergen es de oro y no se imaginan la calidad de persona que es él. Así que vamos a ayudarle. Yo creo que entre todos podemos ayudarle. Pero ya se perdió esa medalla definitivamente, ya se perdió porque aquí hablamos que hay alegatos y todo y eso ya. No, no, no. Ya se perdió porque ya hoy dieron la definitiva Jairo hace apenas unas horas. Pero la pregunta Mariana es para ustedes, para usted y para Vincent. ¿Ganaba Juergen? Bueno, yo la verdad también dije que era el gol de Yepes porque para mí todos los colombianos, yo no conocía el deporte, así que sería súper mal que yo dijera técnicamente, dio los golpes y se ganó todos los rounds y los puntos eran de él. Pero en el estado en el que salió el otro deportista y la cantidad de golpes que recibió, yo sé que ellos pierden algunos puntos por algunos errores. Pero sin saber mucho del deporte, yo creo que todos estamos con el mismo sentimiento de que eso era de Jueves. Claro. Y ¿sabe a quién le recomiendo para esas obras que quieren ustedes hacer con ellos? A Jenny, lo del papá. Sí. Que también nos conmovió mucho esa historia. Hay muchos deportistas con muchas problemáticas y retos y están hallando lo mejor por Colombia. Así que yo sé que no conseguimos las medallas que estamos acostumbrados. Somos triunfalistas, pero usted no sabe, imagina lo que hay alrededor de cada deportista, lo que está luchando y las medallas que se están ganando adentro para salir y representarnos. Así que primero escucharlos y entenderlos de corazón y ven que son unos campeones todos.